¿Por qué la tierra es mi casa? ¿Por qué la noche es oscura? ¿Por qué la luna es blancura que engorda como adelgaza? ¿Por qué una estrella se enlaza con otra como un dibujo? ¿Y por qué el escaramujo es de la rosa y del mar? Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo Este es el cuarto año consecutivo de los talleres en la casa Yo soy la profesora de moldería, corte y confección Crochet y tejido a máquina Una vez más, tengo la gran satisfacción de ver como chicas jóvenes Gente muy grande, tiene ansiedad, necesidad De capacitarse cada vez más en los distintos talleres que tenemos acá en la casa Niño, soy tan preguntero, tan comilón del acervo ¿Qué marchito si le pierdo una contesta a mi pecho? Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo La verdad que este año fue muy provechoso para mí Porque vinieron bastantes alumnos Y fue lindo porque ellos reconocieron que pudieron La mayoría de ellos pudieron superar las dificultades que tenían en inglés Muchos de ellos aprobaron, la mayoría Entonces eso me hace sentir bien como profesora Y además me gustó el lazo que construimos con muchos de ellos Bueno, y que hoy en este acto van a estar presentes Entonces estuvo buena la experiencia de compartir un año más Acá dándole las clases de apoyo en inglés a todos los chicos Fue linda, muchos chicos, muchos alumnos Un poco difícil al principio Pero después fui metiéndome más en el rol de maestra ¿Y cómo fue el pase de alumna, del indio A ahora profesora de un taller suyo? Fue un poco raro Pero me fui emboldando de a poco Al principio me sentaba en la mesa como si fuera una alumna más Después ya fui internalizando que sea una maestra y no es más la alumna Yo vine para preguntar Flor y reflujo Soy de la rosa Estoy muy contento por el... Estamos finalizando el año También finalizamos los talleres de la CTA Contento por la labor realizada durante todo el año Me parece que es importante que sigamos manteniendo también el año que viene los talleres Porque la concurrencia es muy nutrida y se nota que hace falta Sobre todo en los apoyos escolares También quiero resaltar el trabajo de los profesores Ellos también hacen un esfuerzo enorme para que el taller siga saliendo adelante Y pueda mantenerse durante todo el año Siento más que... muy emocionada y muy orgullosa De lo que pude lograr en tan pocos meses Y que he recibido mucho más cariño del que pude dar Estoy muy muy contenta, la verdad que no me saldía en otras palabras Y agradecerles a ustedes y a todo lo que me han dado en estos meses El año de trabajo estuvo interesante Se acercaron mucha cantidad de chicos La verdad que uno aprende mucho con ellos Principalmente cómo manejarse Y cómo ir aprendiendo en forma conjunta Me parece que eso está bueno y interesante Y eso es lo bueno de rescatar La mayoría de los profes O de quienes ayudamos una mano de los talleres No somos profesores Entonces vamos aprendiendo conjuntamente con los chicos Y en ese trabajo de ir aprendiendo conjuntamente Vamos formando lazos de amistad Lazos de compañerismo Y eso permite también que los chicos levanten su autoestima Eso es una de las cosas que fuimos también descubriendo Que la mayoría viene con una autoestima muy baja Y con solo charlar con ellos Y por ahí prestarle atención en determinadas cosas Ellos mejoran inmediatamente Su performance en la escuela Y eso para nosotros ya es muy valiente Yo vine para preguntar Flor y reflujo Soy de la casa Porque vinieron todo el año A lo mejor por ahí venían muchas veces Venían pocas Pero han trabajado Han trabajado Y está la muestra de Lástima que faltan Que no han traído Mujeres de trabajo Pero Sofía que es chiquita Ha hecho un montón de trabajitos Estoy contenta con la CTA Hace como ¿cuántos? Cinco años que estamos? Sí Cinco años que estamos con Silvia En la CTA Y bueno, espero el año que viene poder estar Y si no Un montón de cosas Pero más que todo para las cosas de la muñeca Hice polleras Hablo para Navidad Hice Hice un montón de cosas Con una cruz en la mano Has venido hasta mí Si el diablo me llama No lo voy a seguir Bueno, mis expectativas fueron completas Porque aparte de aprender el trabajo Encontramos un grupo humano espectacular La profe ni hablar Ya a nuestra edad Más que aprender Necesitamos estar un momento Con mujeres de nuestra edad Compartimos un mate Un cumpleaños Bueno, y todo eso Aparte de aprender Logramos todo un rato Para nosotras Y se habló Desde enfermedades Hasta la familia Todo Todo lo que se pudo hablar Se compartió De los mundos que se hicieron En el tercero En el tercero nací Pero eso ni me lo La verdad es que Para mí estuvo hermoso Hermoso Sirvió como para distendernos un poco Cambiar un poco de lo Diario Que viste Uno está siempre en casa Y bueno, así por lo menos salí Cambiás un poquito Hacés amistades Y aparte aprendés Bien con el grupo Con decirte que yo soy Un poco negativa Empecé medio como Empiezo, aprendo algo Y dejo Pero me fue llevando Y llegué hasta el final Yo soy mucho más feliz Pero eso ni me preocupa Yo soy mucho más feliz Y bueno Durante este año Me gustó mucho Como fui avanzando Y todo También como explicaban El profesor Y todo La verdad que me fue bien En todas las clases Y no me llevé ninguna materia Y bueno Pasé a tercer año Así que Le dije No, bien El profesor Recapado De Sé que buen tipo Me explicó varias cosas Y las entendí Fácil Gracias Gracias La primera El quimil Y ¿Hasta la vez recuerdas Que lo hacíamos? Sí Ajá Y Tomamos la leche Ah, sí Tomamos la leche La verdad Todas pasaron de año Muy bien Muy bien ¿Vos me la llevé Que no pasaste? A segundo ¿Vos, Priscil? Sí ¿Qué? ¿Nando? A tercero No pasé ¿A tercero? Está, todavía está cambiando ¿Y vos, Mariela? Tengo que hablar Bueno, fue un año maravilloso Espero poder venir el año que viene también Aprendí muchísimo Mi profesora, que es maravillosa Siempre de buen humor Cansada Pero Ella siempre nos enseñó Con todos los detalles Con todo el respeto Y con todo el cariño Muy buena gente a todos Muchas gracias A la gente que está acá A usted A los chicos A Silvia La profesora de Tejido Que también es una trastornura pintada Y llena de capacidad Igual que Brasilia Gracias, muy gracias Ahora te dejo jugar a Luisa ¿Luisa? ¿Qué tal? Sí Yo estoy encantada por la cosa esta Maravilla que yo de eso La reunión Así que el año que viene Voy a reunir a la cabeza Y a aprender todas las maravillas que estoy Bueno Todos somos un compañero excelente Todo tanto Como a Silvia Ana Espectacular El compañerismo acá Es Menso Así que muy felisimo Yo soy mucho más feliz Ellos también tenían capacidades Para aprobar Así que para nosotros No vuelvo a repetir Es un honor Y un orgullo Que la Casa de los Trabajadores Establece Que haya tantos trabajadores Que se acercan Todos los días A compartir un momento Con nosotros Eso es Para nosotros Nuestra mayor felicidad Y nuestra mayor herramienta De trabajo Para transformar la realidad Y hacer un poco más puta Que es lo que nosotros queremos Y que es lo que seguramente Cada uno de ustedes quiere Así que Un aplauso para ustedes Con el anhelo dirigido hacia ti Yo estaba solo en un rincón del café Cuando de pronto Oí unas alas batir Como si un peso comenzara a ceder Se va Se va Se va Se fue Tal vez fue algo de la puesta de sol O algún efecto secundario del té Pero lo cierto es que la pena voló Y no importo ya A hacer hincapié en ella Porque me acaba de decir Que en retribución Digamos A lo que le estuvimos ayudando Acá en la Casa de la CTA El año que viene Ella va a poder dar acá Alguna placer de apoyo En el distinto En el trabajo Esta reunión de hoy También lo hacemos En la memoria Del compañero Carlos Indio Soraya Lo que quiero decir es Primero Primero quiero agradecer a todos Que hayan Que se han animado A venir a los talleres de la CTA La verdad que A veces No es todo lo lindo que quisiéramos Pero porque no se puede Porque no tenemos posibilidad De hacerlo más lindo Y hacerlo más amable Y más querible Hasta acá Nos da el cuero Y hasta acá llegamos Y lo hacemos del corazón Y con mucho amor Y con mucho compromiso De verdad Ahora hace calor Nos gustaría tener Un ventilador grande Nos gustaría tener Descondicionado Pues no tenemos Pero somos porfiados Y nos juntamos igual Nos juntamos igual Y insistimos En apostar a encontrarnos Entonces queremos Que cuando termine el año Nos podamos juntar un rato Los que nosotros vemos Porque los vemos Este lunes a la mañana El miércoles a la tarde Que a la tardecita Pero a todos separados Entonces hoy Como que nos damos el gusto De poder encontrarnos Los que pueden venir Porque hay muchos Que tienen sus hijitos O que tienen otros compromisos Pero los que pueden venir Están acá Yo les quiero agradecerlo Profundamente Profundamente Que sean todos Personas con ganas Con ganas de superarse Con ganas de aprender A hacer otras cosas Con ganas de avanzar ¿Sí? Eso es fundamental Eso es fundamental Porque si no parece Que seguir aprendiendo algo Es solamente propiedad De los jóvenes Que van a estudiar Al secundario Y la verdad que no Que todas las personas Tenemos toda la vida entera Para aprender Y para seguir aprendiendo Acá por suerte Hay alumnos jóvenes Y alumnos muy grandes Y hay profesores muy jóvenes Y profesores muy grandes también ¿Sí? O sea La edad no es un problema Para nosotros Y tampoco es un problema Si varón No es mujer Para nosotros El problema es Tener ganas de superarnos Tener ganas de aprender Tener ganas de juntarnos Y ir por más ¿Sí? Porque se trata De ser más felices Con lo poco Que podemos tener a mano ¿No? No se trata De tener Fortunas de dinero No, no, no Se trata de encontrar La vuelta Para ser más felices Para estar mejor en el mundo Y para estar más cerca De las personas Que queremos en definitiva Así que Yo les quiero agradecer Sinceramente Y con mucha humildad A todas y a todos Los que han venido A los talleres De las 7 años Agradezco profundamente eso Y bueno Y unas palabras Especialísimas Para los compañeros Que aunque no sean profesores Son los compañeros Que vienen con la llave Y abren O cierran O tratan de pegar Una barridita Para que estén más o menos Limpitos No siempre está tanto Como quisiéramos Pero se hace lo que se puede Así que Yo quiero agradecer Especialmente A ellos y a ellas Y después Claro A mí que decir A las profesoras Así que Yo las voy a ir llamando Y los voy a ir llamando Y los voy a ir entregando Entonces una constancia Este Un papel nominal Pero para nosotros Para nosotros Es como Es como un abrazo ¿No? Le damos un papel Y lo hace de cuenta Que le damos un abrazo Para que se lo lleven a la casa ¿Sí? Es así Así que Bueno Le voy a Le voy a tirar con un abrazo A la que tenga carlada 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 Anita Si va a hacer la partida A otra que tenga ahí adelante Mi querida Silvia Que está media renga ella Porque la que tenga carlada Porque la que tenga carlada Avance con los paroles Ahora otra que está renga de verdad Al compañero Nicolás Nicolás, Nicolás Ferreira Luz, ella es la profesora de Inglaterra Florencia, la Flora Nadia Vichy, la doctora Nadia ¿Qué me queda? El compañero Diego, que ahora tengo, mirá, el locutor Gracias, güey, mi maestra También se va, se va, se fue